Estar comprometidos con esto y sepan qué es lo que se va a trabajar de ahora en adelante. Listo. Bien. Buenas noches, padres y madres del Colegio San Antonio de nivel de sexto grado de primaria. El día de hoy nos estamos reuniendo acá presente con el coordinador, con el instructor, debido a la situación que se ha visto en las clases Zoom. Por favor, los audios me los pueden silenciar mamás y papás para no tener rita de ustedes. Muchas gracias. Ok. Entonces, visto a los mensajes que se habían escrito en el Zoom, incluso los audios que las mamás han enviado, obviamente por el tema de la indignación que han podido tener las mamás frente a estos mensajes, a estas palabras que tienen algún contenido sexual. Entonces, yo, lamentablemente, estamos, como decir, un poco fuera de este contexto que de un momento a otro se ha venido dando al estar delante de una pantalla. No tenemos el control, lamentablemente, ningún docente cuando estamos dictando una clase, porque el control de la máquina o del aparato en el cual sus hijos se están conectando lo tienen ellos y lo tienen las personas que supervisan las clases. Si bien es importante que ustedes sepan, mamás y papás, que todo alumno del nivel primario, del nivel inicial, siempre tiene que tener un supervisor. ¿Por qué? Porque el alumno, el estudiante de San Antonio, se encuentra frente a un equipo en donde el internet está a libre albedrío de su hijo o de su hija. Entonces, el supervisor siempre tiene que estar constante, que tiene que ser mamá o papá o algún hermano mayor responsable, algún tío o tía responsable, o algún sobrino o sobrina de ustedes que sea mayor y también responsable, que ustedes puedan confiar en que su hijo va a estar siempre atento a la clase, va a comportarse de una manera adecuada, ¿sí? Y que también va a cumplir con todas las indicaciones que el docente está explicando en ese momento. Entonces, ustedes, mamás y papás, saben muy bien mi sexto grado, que hemos tenido muchas dificultades a nivel conductual desde el 2017. Entonces, no esto no es algo que recién está sucediendo, sino que sabemos que dentro del aula tenemos alumnos, tenemos estudiantes que tienen a nivel emocional la falta de regulación, que prácticamente simplemente se lanzan en un tema conductual de manera negativa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser agentes protectores de estos niños, tanto de los niños con conductas adecuadas y no adecuadas, porque a las finales son niños que están en formación y necesitan de todos, de todos nosotros, del docente, psicología, del gobernador, del instructor, y sobre todo de los padres de familia quienes el día de hoy tienen la batuta para estar constantemente con ellos dentro de casa y las clases, ¿no? Entonces, para no tener estas dificultades, he estado viendo de hacer una estrategia, porque papás, quiero que sepan que esta situación no solamente se da en el aula de sexto grado, sino también ha habido situaciones en otras aulas. Por ejemplo, yo, que llevo el curso de desarrollo personal con los alumnos en secundaria, en el aula de primer año en secundaria, por ahí habían situaciones que me rayaban la pantalla, que escribían algunas cosas que no eran adecuadas. Pero frente a eso, yo siempre los he mantenido al margen y por ahí conversando con los alumnos para que no se distraigan de ellos y no sigan en mi clase. Pero de todas maneras es molestoso y hay una falta de respeto, ¿no? Porque sobre todo en secundaria muchas veces son los mismos alumnos que ingresan a su clase y no hay nadie que les supervise. Y algo que también no debe ser, porque sí debe estar un adulto también cercano a este adolescente. Entonces, nosotros mamás y papás sabemos entonces que el perfil de nuestra aula de sexto grado tenemos chicos con conductas que de alguna u otra manera se ha venido trabajando con los padres, hablando, conversando, derivándolos, ¿no? Para que vayan a hacer su evaluación, para que lleven terapias, para regularlos emocionalmente a los chicos, porque estaban teniendo conductas disruptivas, conductas muy enfrentativas, que no ayudaba a la armonía del aula de quinto grado, a la armonía del aula de cuarto grado en su momento. Y bueno, ahora que ya están en sexto grado, que son una promoción y que incluso sus hijos ya están entrando en la etapa de la pubertad, porque muchos de sus hijos están con 11 años, con 10, con 11, con 12 años, ya para ingresar al primer año secundario, porque nos falta medio añito nada más, mamás y papás, para que sus hijos se conviertan en estos adolescentes, en estos adolescentes que necesitan ser regulados emocionalmente, necesitan a mamá y papá cerca, conversando, indagando, ¿por qué de la conducta? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué te está sucediendo? ¿Necesitas algo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué tareas tienes? ¿Qué actividades te han dejado? ¿Has comprendido la lección? ¿Cómo estás con tus amigos? ¿Estás conversando con tus compañeros del colegio? ¿Qué opinas de lo que te ha dicho tu compañera? ¿Qué es lo que ha dicho tu compañero? De esta manera, nosotros vamos a poder sostener a estos chicos que están en una etapa de pubertad, que ya pronto se va a sentar la adolescencia. Y como les venía diciendo hace mucho tiempo, que el nivel inicial, el nivel primaria, todavía nosotros como padres podemos hacer muchas cosas por nuestros hijos para ayudarlos a que sean adolescentes de provecho, adolescentes con conductas en armonía, en bienestar para ellos y para sus demás compañeros. Si no logramos esto, mamá y papás, en este tiempo, lamentablemente vamos a tener un adolescente con problemas conductuales muy fuertes. ¿Por qué? Porque si el adolescente en la etapa inicial, en la etapa de primaria, no se ha regulado y encima en la adolescencia empieza la nueva crisis del ser humano, porque hay un juego hormonal, un cambio a nivel neurológico, un cambio a niveles de neurotransmisores, en donde todo se vuelve loco. Entonces, este adolescente va a poder hacer más conductas negativas que positivas, ¿no? Convirtiéndose en conductas antisociales, o por el contrario, volverse un adolescente muy encerrado en sí mismo, muy introvertido, ¿no? Entonces, siempre hay dos polos que nosotros tenemos que tener en cuenta. O bien se convierte en un adolescente demasiado prepotente, demasiado... Hablando de chicas y chicos, ¿ah? Muy prepotente, muy compulsivo, muy impulsivo, o de lo contrario, un adolescente que está ensimismado, calladito, calladita, o con la baja autoestima, o esperando que todo el mundo le diga qué hacer y que no tenga ni voto en ningún momento. Entonces, ustedes como papás de sexto grado, mamás de sexto grado, tienen solamente medio año ya, papás, para poder ayudar a sus hijos en cuanto a la regulación emocional y a la regulación conductual. Si no se logra esto, lamentablemente, la secundaria van a ser los típicos adolescentes problemas, a quienes van a estar constantemente llamando la atención, haciendo el tema de que están suspendidos de clase, o la invitación para el retiro, que se suele hacer en muchas instituciones educativas, porque realmente nos damos cuenta que el padre de familia tampoco puede con la regulación del niño. Entonces, como yo les decía, si ustedes no pueden llevar a cabo esta regulación, pues pidan la ayuda inmediata de un profesional, o lean en el internet cómo pueden ayudar a sus hijos o a sus hijas para que puedan estar regulados, para que puedan tener conductas que realmente a ellos les ayuden a ser mejores cada día. Tenemos muchas cosas por leer, tenemos muchas cosas en el internet, tienen mis servicios de psicología, de escribirme al WhatsApp, de consultarme cómo puedo ayudarlos todos, porque recuerden que yo soy la psicóloga de la institución, y siempre estoy dispuesta a responder los WhatsApp. Les decía que las llamadas eran un poco difícil, porque lo tenía siempre el teléfono en silencio, pero cuando me escriben, muchos papás me escriben, me escriben o me mandan, yo los estoy escuchando, los estoy leyendo y los estoy enviando las respuestas, o a veces los estoy llamando, dependiendo del caso, o de la urgencia o de la emergencia que tienen los padres de familia. Entonces, mamás y papás, eso es bastante importante que tengamos presente que ahorita sus hijos de sexto grado ya empiezan a mostrar cambios. Pero si estos cambios se están dando en estudiantes que no han sido regulados anteriormente, entonces vamos a tener una explosión para el próximo año, cuando ingresen al primer año secundaria y toda la etapa de la adolescencia. Entonces, tengan cuidado, fíjense bien de sus hijos y de sus hijas, qué hacen, qué dicen, cómo hablan, qué escriben, con quién se conectan, quiénes son sus amigos, quiénes son sus amigas, está haciendo la actividad académica, no la está haciendo, qué está pasando. Eso es una responsabilidad netamente de ustedes, padres de familia. Entonces, para evitarnos las dificultades y los problemas que pueden emerger, salir o pasar de ahora en adelante, vamos a hacer esto que está aquí en pantalla, si lo pueden visualizar. Ahorita tenemos, si no me equivoco, cinco, seis, siete padres de familia. ¿Han aumentado, Aurelio? No, sí, igualito. No, sí, igualito. Ok. Entonces, ustedes ya tienen que también ser muy conscientes, padres de familia, sobre la responsabilidad de los padres y sabemos ya cuál va a ser la responsabilidad de los hijos. Entonces, a partir de ahora, lo que se va a manejar es un registro en donde vamos a tener un supervisor. Entonces, cada padre de familia va a tener que decirnos a nosotros quién va a ser el supervisor de todas las clases de su hijo. Puede ser uno o dos supervisores que de repente va a estar, no, Miss, lo que pasa es que yo solamente superviso las clases de lunes, miércoles, porque los otros días yo estoy trabajando. Pero lo puede hacer mi sobrino, lo puede hacer mi prima, qué sé yo. Y esos nombres de los dos supervisores que van a estar, tienen que estar puestos aquí. Por ejemplo, vamos a suponer del alumno Jeremy que la mamá está presente. Señora, ¿puede activar su micrófono la mamá de Jeremy Cuadros, por favor? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, Miss. Buenas. Buenas noches. Señora, ¿quién supervisa mayormente la clase Jeremy cuando ingresa al Zoom? Yo, yo, Miss, yo. Yo estoy presente con él. Usted siempre está en todas las clases, ¿no es cierto? Sí, señorita. A ver, ¿cuál es? Deme, por favor, su nombre completo. Jacqueline del Rosario y Nostrosa Roca. ¿Ya? ¿Así se escribe, Jacqueline? Otro, no, no. Ya, muy bien, señora. Como usted es mamá, ¿no? Entonces, acá solamente puedo poner un cuadro. Aquí voy a poner un cuadrito. Parentesco, ¿ya? Parentesco. Entonces, como usted es la mamá, acá yo ya sé que es la mamá de Jeremy. Ya no le voy a pedir ni edad ni DNI porque eso nosotros lo tenemos en la ficha de matrícula. Pero si en caso otra mamá me dijera el nombre de Miss, yo no puedo, mi esposo tampoco lo supervisa la tía. Ok. El nombre de la tía tiene que estar aquí. La edad de la tía, porque tenemos que ver que sea un adulto responsable. No me pueden dejar a los chicos con otro adolescente. Ya, tiene que ser la edad, el DNI de esa tía y el parentesco si es tía materna, tía paterna, la sobrina, la prima, el qué sé yo. De esta manera, nosotros vamos a tener entonces, fácilmente, para preguntar si pasa una incidencia nuevamente, preguntar, ¿Quién usted, señora, la tía tal, su sobrino, estuvo todo el rato con usted en la PC? ¿Qué ha pasado? Porque si nosotros ya sabemos que hay un supervisor constante con el alumno, ¿va a volver a pasar una incidencia así? No lo creo. Pero ahora nosotros tenemos que tener ya el nombre registrado de esos supervisores. Para eso, Miss Carol, tú que eres la tutora, sería importante ya que conoces a muchos de tus alumnos y de los pares de familia, si puedes ayudarnos con este registro de ver la supervisión, junto con Aurelio. ¿Quiénes van a ser los supervisores? Si es mamá, si es papá, solamente ponemos el nombre de la mamá o el papá y el parentesco, nada más. Pero si es tío, si es tía, si es prima, ahí sí le tenemos que tener toda la edad completa, el DNI de esta persona y el parentesco, claro. ¿Ya? Entonces, con ese registro, nosotros ya tenemos que hacer que si pasa alguna incidencia, de frente, llamar a toditos los padres de familia, ¿qué ha pasado con los supervisores? ¿Ya? Porque esto sí tiene que quedar bien claro mamás y papás. Todo alumno que tiene cámara web está obligado a tener la cámara encendida. No puede tener la cámara apagada. Porque en el Zoom sale quien tiene cámara y quien no tiene cámara. ¿Ya? Entonces, si están conectándose al celular, inmediatamente el programa verifica quién o no tiene cámara. Pero si yo voy a tener una cámara desactivada, entonces van a ser a estas personas a quienes nosotros nos vamos a hacer un seguimiento. Porque si nosotros vemos al alumno con su supervisor, con su cámara encendida, entonces vamos a saber que estos alumnos no están escribiendo nada, no están faltando el respeto. pero sí de los alumnos que a pesar que tienen cámara, no ponen su cámara. Y alumnos que no tienen cámara, pero que son muy contaditos, ¿cierto, Carol y Aurelio? Porque son muy poquitos los alumnos que no cuentan con cámaras. Serán dos, tres, cuatro alumnos. No creo que la mayoría no tenga cámara. O sea, la mayoría tiene una cámara donde están visualizando las clases. Entonces, si estos alumnos no nos están poniendo cámara por X razones, entonces ya vamos a verificar y de alguna u otra manera ya a nivel de coordinación habrá algún tipo de documento en donde nosotros podamos inmediatamente sacar al alumno del grupo de la clase. Porque no puede perjudicar la clase porque todos los alumnos se inquietan, todos los alumnos empiezan a escribir, todos los alumnos empiezan a decir, me hice esto, me hice el otro, profesora, todos están faltando el respeto, los pares de familia también se ponen locos y el profesor no sabe qué hacer porque tiene que dictar la clase, va a tener que cortar la clase y va a ser un tiempo en que no nos va a ayudar ni permitir al aprendizaje del alumno. Entonces, por eso es importante que ahora en adelante, punto número uno, por favor, y eso tienen que escuchar bien puesto para que los papás que no han ingresado lamentablemente a la reunión que les debe interesar, uno, cámara encendida donde tiene que estar el supervisor con el alumno. Así de simple. Miss Carol ya se va a encargar de tener los supervisores registrados con su DNI y el parentesco. Rosalín, disculpa que te interrumpa, la señora Nieves, mamá de Meilín, ha entrado. Si puedes ponerle ahí la asistencia, por favor. ¿Cuál es su apellido de Meilín? Pérez Cabero. Pérez Cabero, acá. Muy bien. Señora, mamá de Meilín, muchas, muchas, buenas noches. Bien, entonces estamos quedando esto. Número uno, cámara encendida con supervisor para la asistencia. ¿Ya? Tenemos que apuntarnos en este tiempo el tema de la supervisión. Tú, Carol, como manejas tu registro, ya más o menos toma nota de esto de acá que estoy poniendo, cosa que tú lo colocas y de frente nomás ya pides los supervisores de tus padres, de tus alumnos. ¿Ya? Para poder hacer ese registro. Bien, número tres, los audios tienen que estar en silencio. Ojo, mamás, yo he visto también que alumnos ponen la cámara encendida pero están en oscuras. No se le denota bien la cara, no se le denota bien, o sea, tú tienes que estar, mamá y papá, que superviso, tú tienes que saber que tu hijo está en una clase y en una clase es como que estuviera físicamente en su salón. Si yo estoy en un salón en mi carpeta, mi hijo está en mi carpeta con el cuaderno en la cara, la pregunta es ¿qué está haciendo el alumno? ¿Está atendiendo la clase o está tapándose la cara? Entonces, es lo mismo en una clase virtual. El alumno tiene que estar en un lugar donde la cámara visualice bien su rostro y esté claro la luz. No puede estar tapada, no puede estar tapado, no puede estar en oscuras. Tiene que visualizarse, ¿ya? Como decía por ahí el coordinador anteriormente, de repente en la reunión tú estás bien vestido de la parte de arriba, bien peinado, pero abajo estás con tu short, con tu sandalia. No interesa cómo estés. El detalle es yo quiero que cada alumno pueda ser visualizado. Así como ustedes visualizan al profesor, el alumno también tiene que ser visualizado por el profesor y por las personas que están tomando la asistencia. Entonces, eso tiene que quedar en claro mamás y papás de sexto grado, ¿ya? Cámaras encendidas, con buena iluminación y la Miss Carol se va a ya comunicar con ustedes, imagino, por WhatsApp para que me manden el nombre, para que manden el nombre completo, el DNI y el parentesco de la persona que ahora en adelante se va a quedar como supervisor o supervisora de la clase. De esta manera, sí, nosotros vamos a evitar los problemas que van a hacer. Si hoy día no regulamos esto, si hoy día no controlamos esto, olvídense mamás y papás que no lo van a poder hacer más adelante. Así que queda como responsabilidad de cada uno de nosotros ver cómo están nuestros hijos frente a una clase virtual. ¿Ya mamás y papás? Entonces, en eso yo creo que es la solución inmediata, la solución más rápida de que nosotros podamos ayudar a estos chicos a regularse, aunque sea de una manera en donde vamos a ser los súper vigilados a todos los alumnos de sexto grado. ¿Ya mamás y papás? Entonces, Carol queda ya este modelito, mamás y papás. Córdoba, ¿hay algo que quisieras decir? ¿Algo, por favor? ¿Tu audio, este, Córdoba no está desactivado? sí, ya, ya. Primero, a los ocho padres de familia felicitarlos. Definitivamente que con los que están presentes el día de hoy no vamos a tener problemas. Eso está claro. Definitivamente ustedes van a ser nuestro soporte, señores padres de familia, porque la señorita psicóloga ha sido bien clara. Si no tenemos el apoyo de parte de ustedes, no podemos hacer nada porque no estamos en situ en el momento y en el tiempo con el alumno. El alumno está con ustedes. Ahora, yo estoy en esta lista que tengo ahorita, sé que sus niños están con ustedes. Entonces, definitivamente los que no están asistiendo a esta reunión, puede haber algún padre de familia que ha tenido alguna situación o algún problema quizás, pero yo creo que ante todo está la formación y la educación de mi hijo. Mire la cantidad de padres de familia que son y cuántos padres nada más están. Como coordinador académico he estado en una reunión justo hace poco y creo que les comenté a ustedes con referente a la UGEL y tuve la oportunidad de compartir con ellos esta experiencia y no es solamente nuestro colegio que está pasando con esta situación, es a nivel nacional. ¿Ok? Entonces, hay que regular, hay que ser los reguladores como dice la señorita, la doctora. Entonces, le pregunté a los de la UGEL ¿puedo sacar al alumno? Me dice, incluso si usted saca al alumno puede ser denunciado por el padre de familia por haber atropellado psicológicamente al niño. Entonces, nosotros nos sentimos en una situación bastante difícil y el especialista de la UGEL lo único que me dice es que acá hay un compromiso. El compromiso son ustedes con nosotros. yo sé que las personas que están el día de hoy con nosotros y el compromiso está ahí, es in situ, pero los que no están el día de la reunión, los que no se preocupan por la formación de sus hijos, esa es la situación en la que estamos. Hablando con el asesor de Zoom, he determinado el día de hoy que todas las reuniones Zoom de sexto grado a partir de mañana van a ser con el Zoom corporativo. En toda esta semana vamos a ver cómo trabajamos con ese Zoom corporativo en el sexto grado de primaria para que el señor Aurelio vea y supervise detalladamente esta situación. Esto vamos a tratar en lo posible de regular y ver cómo mejoramos la situación. ¿De acuerdo? Pero para finalizar, la formación de los niños es responsabilidad de cada uno de ustedes. Ustedes están con ellos, nosotros no. Hay una pantalla que nos ilustra, pero ustedes están al costado de sus niños. Luego hice otra pregunta al Ministerio de Educación a la UGEL con referente de si yo ya sé quién es el alumno, ¿puedo retirarlo del colegio? Tampoco. Está penado. No se puede hacer eso. ¿Cuál es la única alternativa de solución? La única alternativa de solución como institución es conversar, como estamos haciendo ahora con ustedes, conversar con el padre de familia, conversar con la madre de familia y pedirles que ellos se comprometan. Y si no hay un compromiso, lo único que nos queda es para el próximo año condicionar sí su matrícula. O sea, no podemos expulsar a ningún niño, pero sí podemos condicionar su matrícula para el siguiente año. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros como institución estamos haciendo todo lo por haber para que ustedes se sientan tranquilos. Acuérdense que inmediatamente cuando sucede algo estamos ahí atrás de la situación tratando de calmar a ustedes, tratando de llamar a razonar las cosas y buscar una alternativa de solución. Estas alternativas de solución que estamos planteando es como institución. Como institución. Pero la otra alternativa que es la más importante es ustedes como padres. como padres. Sería bueno que entre ustedes con el chat en la mañana por ejemplo inmediatamente comentaba una madre familia y yo le decía gracias señora porque el padre de familia que no asiste de todas maneras ve el chat y observa y se va dando cuenta. ¿De acuerdo? Entonces como institución pues ya está la señorita Rosalín la doctora que ya gracias nuevamente Rosalín estás ahí siempre al pendiente y pido por favor si ustedes observan alguna situación de algún padre de familia comuníquenos también a nosotros. Nosotros podemos conversar con esos padres de familia. ¿De acuerdo? Entonces de parte del colegio estamos buscando alternativas de solución no estamos con las manos cruzadas porque a veces somos un poco ligeros también a veces de hacer los comentarios nunca 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 vamos a dejar de pasar las cosas pero hay que hacerlo siempre pensando siempre y viendo la parte legal y haciendo las cosas como debe de ser. ¿De acuerdo? Nunca va a estar una madre de familia o un alumno desamparado por el colegio. Nuestra prioridad son nuestros alumnos al igual que ustedes son sus hijos para nosotros son nuestros hijos también son nuestros alumnos y tenemos que velar por la integridad moral de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Físico o no porque ahorita no estamos con ellos ahora es moral y espiritual para que se sientan bien. Bueno, gracias Rosalind creo que Aurelio ya felicitarlo también a él porque él va a tener que hacer doble trabajo vamos a estar en sexto grado también ahora y vamos a tratar de supervisar y apoyarlos. Gracias a los que han asistido el día de la reunión de verdad es infinita porque nos apoyan bastante y a los que ustedes saben que no han asistido y tienen comunicación con esos padres de familia por favor háganle partícipe de lo que estamos llegando al acuerdo es importante se les va a enviar esta grabación porque el señor Aurelio está grabando y esos padres de familia que me van a escuchar o están escuchándonos por favor apóyennos que la formación de sus hijos es lo más importante para nosotros y por ende debe ser también para ustedes lo principal como institución estamos buscando estrategias hemos hecho un convenio con pilares estamos buscando la forma de que sus niños tengan mejores herramientas de trabajo para que no se sientan aburridos sino cambiar metodologías pero la formación que ustedes tienen que darles en el hogar a sus niños ya depende de ustedes no de nosotros señores padres de familia muchas gracias por su participación le dejo con la tutora que también creo que tiene que decirles algo a ustedes gracias 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 realmente como le dije a los padres es bueno que lo comuniquen es bueno que digan reitero lo que dijo el coordinador es bueno que ustedes puedan manifestar de una manera adecuada su incomodidad ya que a veces por ese tema que hemos estado viviendo quizás hayan pensado no pero ahorita la conducta y cómo vamos a ver con los chicos realmente ahorita se está viendo la realidad de lo que muchas veces nosotros como maestros veíamos en físico en el colegio en el colegio esto pasaba también ¿no? muchas veces tenemos a los padres que son muy responsables están ahí sus hijos llevan una adecuada educación respetuosa responsable pero lamentablemente hay otros papás que no están en casa quizás no porque ellos quieran sino por el tema de trabajo ¿no? y podemos entenderlo pero como dijo la señorita Rosalín es bueno dejar al joven al niño con una persona adulta que esté presente por más de que digamos no, mi hijo es responsable mi hijo ya está grande no, él es un niño todavía todavía está en la etapa pre-adolescente todavía está aún hasta que termine la secundaria necesita de supervisión ese joven esa señorita que se está formando y bueno lo que ya dijo la señorita Rosalín ¿no? la tienen a ella para poder tener alguna herramienta algún apoyo alguna ayuda siempre es bueno tener esa herramienta con un especialista eso es muy muy bueno ¿no? entonces yo sé que los que están aquí son los más responsables y realmente los que más están indignados lamentablemente los otros papás pues no han visto esto como una urgencia ¿no? entonces de repente bueno una mamá me ha dicho Miss yo no voy a poder estar porque estoy de trabajo estoy de amanecida entonces bueno se entiende por lo menos sé por qué no está asistiendo pero con los otros papás tampoco no sé no sé qué ha pasado ¿no? entonces por ese lado apoyarnos igual vamos a estar prestos a poder estar escuchándoles a poder ver la manera de cómo podemos solucionar esto porque me imagino que no solamente son ustedes porque están todos los de sexto están los de San Juan y están los de Rosario imagino que también hay mamás dentro de ese salón que también obviamente están mostrando su incomodidad así como ustedes de verdad yo agradezco mucho este equipo tan bonito que tengo de mamás que realmente están preocupadas ahora que se suma la mamá de Matías que Matías está sumando en sexto muchas gracias señora gracias a la mamá de Patrick también que también están aquí las demás mamás bueno yo de cierta manera ya las conozco sé sé que usted es su responsabilidad su interés de poder estar de poder dar solución a este tema lamentablemente el sistema educativo ahorita nos agarra de brazos nos ata de manos no podemos de repente como dijo el coordinador sacarlos pero pero la idea tampoco no es como dije atacar al joven sino ver la manera de cómo podemos ayudarlos nuevamente muchísimas gracias y ya nos vamos a estar conectando porque tenemos otras cositas nosotros como promoción como grupo de sexto que ya nos vamos a estar reuniendo así que nada eso sería todo muchísimas gracias coordinador una vez más por la asistencia por estar aquí ¿no? y a Rosalín y bueno ahora también al señor Aurelio entonces muchas gracias y nada eso sería de mi parte todo ya nos estamos comunicando cualquier cosa igual escriban por favor de repente una llamada no va a ser rápido que contestemos pero sí un mensaje un mensaje de voz un mensaje de texto lo vamos a responder ¿sí? y muchas gracias nuevamente por su asistencia así que eso sería ¿alguna mamá que desea compartir algo? Sí señora Telly Sí la señora Telly ¿qué tal? buenas noches con todos los profesores mamás buenas noches yo tengo una cosita yo hay veces por el trabajo que tengo eventual dejo a Nidale sola y ha pasado estos temas que me he venido cuando he llegado a casa me he dado con la sorpresa de lo que pasa y mi hija mi hija es muy muy sentimental o sea rápido lo toma con miedo entonces ¿cómo hago yo? si yo soy somos vivimos solos mi esposo trabaja soy yo y mis hijos nadie más somos independientes solitos vivimos cuando yo no estoy mis hijos están solos porque voy a hacer una entrega voy y vuelvo entonces en ese momento ¿cómo haría yo? Ahí en la supervisión o sea me quiere decir que no estás constantemente en la clase o si hay clases que estás ahí no si estoy hay algunas clases que estoy pero hay algunos momentos que no estoy ya pero Nidale la podemos ver ¿no es cierto? se puede visualizar a Nidale por la cámara siempre está con cámara Nidale encendida Rosalín creo que a lo que se refiere la mamita es este el impacto que tiene hacia Nidale en los mensajes como ella podría hacer en ese caso si estoy estoy bien por ese lado como ella podría darle digamos la seguridad mostrarles como yo les venía diciendo hace un momento ¿no? nosotros tenemos que preguntar siempre a nuestros hijos uno ¿cómo se sienten? dos ¿qué piensan de lo que acaban de ver? ¿qué piensan de lo que acaban de visualizar? ¿qué piensan de lo que acaba de decir el compañero o la compañera? ¿qué podrías decir tú? ¿qué podrías aconsejar? ¿cuál crees que podría ser la solución? de esa manera nosotros le vamos a ayudar a Nidale a que vaya analizando vaya razonando y no solamente vea que hay un tema de queja mamá me siento mal ¿cómo pueden hacer esto? estoy triste no sino que ella también puede hacer una aportación ¿no? pero solamente en una conversación dime lo que pasa es ese día yo conversé amplio fue la segunda vez creo que pasó que hizo una palabra bien grotesca en 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 volumen alto para todos y ese rato sí estaba yo yo lo escuché desde mi auditorio lo escuché y Nidale ya ha venido escuchando pero ella me dice mamá ¿pero por qué hacen eso? ¿dónde está su mamá? me dice ¿no? pero ese momento que pasó eso mi hija la mente de un niño ¿no? ella piensa que esa persona la está observando se está averiguando de dónde viven los niños pueden hacerle daño ¿qué es lo que puede pasar mañana más tarde? me dice tal vez está entrando es una persona adulta quién sabe mamá me dice ese es el temor de ella claro la preocupación de que pueden hacerle daño tanto a ella como a sus compañeros ¿no? bueno en una parte en una parte está bien porque Nidale está expresando la preocupación que ella tiene ¿no? ahí estamos viendo nosotros una conducta prosocial que tiene Nidale ahora el detalle es que tú tienes que averiguar si Nidale solamente es así en cierta situación o siempre porque no voy a ser Nidale que siempre esté constantemente en sobrepreocupación y empiece a entrar en una situación de mucha ansiedad constantemente eso tú tienes que saber dirigirlo ¿está bien? yo me puedo preocupar pero si nosotros estamos conversando y estamos calmando esa preocupación pero a pesar de la conversación que tú estás dando tú sientes es que tu hija está en una sobrepreocupación constante quiere decir que sus niveles de ansiedad son altos de ella y no lo está sabiendo manejar y eso hay que ayudarla a nivel emocional de cómo regularla porque una cosa es que yo me preocupe y otra cosa es que yo hago una sobrepreocupación y empiece a imaginar con ideas catastróficas de que va a pasar esto que seguro lo van a ahorcar que lo van a matar tenemos que tener cuidado porque muchos de los adultos que el día de hoy están pasando estamos pasando por esta situación de pandemia muchos alumnos con esta ansiedad elevada están entrando en situaciones de pánico están entrando en fobias entonces son estos adultos que están llevando lo que son las terapias emocionales para bajar los niveles de ansiedad porque son demasiado altos que hasta le falta el aire entonces tú como mamá tienes que saber registrar si Nideline realmente está sabiendo manejar sus niveles de ansiedad y si no lo están haciendo por favor hay que buscar el tema de la ayuda profesional para ayudarla a regular si no mañana más adelante nos va a hacer un desborde frente a situaciones en las cuales ella en vez de ayudar se va a paralizar yo tuve una conversación le expliqué porque ella ha venido escuchando eso no ha sido la primera vez ha sido no sé si la segunda o tercera vez que había pasado entonces ella ya al ser al decir esa palabra en vivo ella pensó que o sea que puede entrar como si nada pues no le dije no hay diferencias así le expliqué bastante yo también me molestó por cómo cómo se sintió mi hija porque no era la primera ella la ha tolerado primera vez segunda vez ha sabido fue muy abrupta la situación ajá es que estaban ahí así como estamos nosotros y que alguien suelte una palabrota y se quedó así pero ahora dime lo supo manejar después se tranquilizó se calmó ok ahora ya yo converso y le digo qué pasó me dice esto esto ha pasado hoy día esto esto pasó ayer así siempre me dice yo trato de también decirle ya no vaya está viendo el instructor está viendo el coordinador la tutora está viendo por eso ahí enseñito cualquier cosa que ustedes tengan de preguntarme alguna duda alguna orientación que ustedes escríbenme en el whatsapp y yo voy a poderles hablar de manera personalizada ¿ya mamás? muy bien su número si lo deja a ver si pueden apuntar es 99454 6047 yo les voy a volver a repetir no se preocupen incluso mis caros les puede compartir en el grupo también mi número ya es 99454 6047 cualquier cosa me escriben me mandan un audio yo lo voy a escuchar lo voy a leer y lo voy a contestar ¿ya? muchas gracias mamás por su presencia yo sé que ustedes son mamás muy responsables lamentablemente hay grupos de padres de familia que a pesar que conocen que sus alumnos que sus hijos siempre tienen dificultades siempre hay un tema de ausencia ¿no? entonces yo espero espero que todos seamos capaces de ser responsables de cómo estoy yo como madre cómo estoy como padre y saber que mis hijos necesitan una formación constante siempre con cariño pero siempre con reglas y con líneas muchas gracias por estar muchas gracias a todos y nos estamos viendo en otro momento frente a esta situación gracias por avisar y siempre por favor estamos todos para ayudarnos y apoyarnos ya nos vemos bueno ya eso sería todo por esta reunión que básicamente lo hemos tenido para poder ver este tema que hemos tenido así que ya nos vamos a estar comunicando para poder continuar con nuestra reunión ya de sexto grado por el tema de nuestra promoción así que nos despedimos muchas gracias gracias a Aurelio gracias a Rosalín no se preocupe gracias a los papitos siempre contamos estamos en contacto y en comunicación por favor cuídense no hagan travesuras chao chao